buenos días granjeros y granjeras que tal soy el camionero 69 y aquí continuamos con la entrega de lo que sería la máquina la maquinaria del framing simulator 2022 hoy va el tema un poco de uva quiero pediros disculpas por el retraso estado de viaje este puente y me ha sido el viernes me fue totalmente imposible va con un poco retraso os pido disculpas quiero dar la bienvenida también a los nuevos suscriptores muchas gracias por apoyar al canal y vamos a empezar a ver la maquinaria aquí tenemos una new holland brown 9070 en principio yo creí que iba a ser la misma máquina cambiándole la pero para la uva y la aceituna pero no yo lo dije y estaba confundido son dos máquinas distintas vamos a ver las características esto vemos que acepta uva solamente 169 mil euros la potencia motor 121 caballos 164 cambio variable automático y manual el combustible 270 litros de diésel 41 litros de amplio la velocidad entre 25 y 15 kilómetros por hora 3100 litros de capacidad su peso de 86 toneladas la velocidad de trabajo entre 4 y 8 kilómetros y como vemos sólo 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 sirve para la uva pasamos al siguiente y que tenemos un fe 200 v varios pequeños y el remol que forma lv lvs 12.000 y este solamente nos sirve para la uva aquí vemos que la potencia del motor tiene en los anteriores sólo hemos visto que pone un mínimo y un máximo aquí pone 2 no sé por qué será si dentro de el mismo tractor tendremos 2 no tiene sentido porque antes de que cambiaba tú la potencia del motor al comprarlo y lo quería un poco más grande le metía más caballos pero vale vamos a ver las características están tractores 58 85 79 114 caballos de potencia 68 litros 16 litros de ablux pese a 3,2 toneladas 77 mil euros cambio variable quiere decir automático y manual y 40 kilómetros por hora pasamos al remolque solamente uva 12 metros cúbicos la uva 39 mil euros y su peso es de 3,2 toneladas pasamos al siguiente aquí vemos un landini red 4 gt y una mercury 4000 litros un automizador vemos que la viña está en cuesta se puede poner en cuesta también tenemos que tener pendiente la separación de las viñas porque el automizador tiene el ancho de trabajo está limitado también vemos aquí abajo a la izquierda que acepta dos productos lo que es abono líquido y el otro no sé lo que es si será otra especie de abono porque el herbicida supuestamente de la forma que está esparciendo el líquido el herbicida no sale el herbicida tiene que llevar una barra y lo va echando por abajo el herbicida no se echa en la hoja se echa en la hierba abajo vamos a ver las características este también como el anterior tiene 51 80 caballos y 70 112 caballos 80 litros 2,9 toneladas su peso 39 mil 500 euros estos son los pequeños cambios solamente manual y la velocidad de máximo de 40 kilómetros por hora aquí vemos lo que os decía el ancho de trabajo del atomizado de 4 metros así que yo creo que la viña no podemos ponerla a 10 metros podemos vamos podemos poner a 10 metros pero pasar por las ambas caras 4000 litros 28 mil euros 870 kilos de peso la velocidad de trabajo entre 9 y 15 kilómetros por hora pasamos al siguiente este para mí es la joya de la corona explico por qué porque yo lo que es la oruga cadena me encanta me gusta mucho yo estaba pensando en que farme y meterían uno en realidad este de la banda de rodaduras de goma a mí me gustan los otros que son de que llevan tejas digamos de hierro pero bueno por algo se empieza si tenemos esto ya es un gran avance este no acepta diésel este acepta el producto que producimos la biogás imagino que al principio tendremos la opción de comprarlo porque si no tenemos la biogás no podemos utilizar el tractor este vamos al principio sí porque cuando lo compramos la tienda viene con el combustible viene lleno de depósito anteriormente venía vamos a las características de cada 4.80 el shiny power tractor 57.500 euros en la potencia de motor 55 75 caballos solamente cambio manual 80 litros de biogás 12 kilómetros por hora y el máximo y entre 7 y su peso de coma coma 3.6 toneladas de peso perdonad y ya está esto sería todo como he dicho anteriormente pediros disculpas por el retraso no ha sido imposible pero vamos no quería dejarlo sin grabar por tenerlo todo más o menos grabado espero que les haya gustado cuidado mucho un saludo y hasta la próxima chao